El año que viene volveré a bailar por ti El año que viene volveré a soñar por ti Una de las matricas de este pobre corazón Ni de amor ni de idilio de mi amor El año que viene volveré a bailar por ti El año que viene volveré a soñar por ti Una de las matricas de este pobre corazón Linda morenita idilio de mi amor Regresarás, morenita bella flor Esperaré, tesorito de mi amor Regresarás, morenita bella flor Esperaré, tesorito de mi amor Esperaré, tesorito de mi amor